Hola, Matías. Buenos días. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tienes semana? ¿Cómo ha ido? Estupendo. Vale, te pago bien el café. A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué hay? Café solo, café con leche, cortado, café sin azúcar, café con azúcar, café con chocolate, té. Bueno, hay muchas cosas. ¿Un café solo? Un café solo. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va el embarazo? Bien, mira, nos quedan tres meses todavía. ¿Solo? Bueno, solo. Son tres meses, ¿sabes? Y nada, y tenemos que elegir el nombre. Ah, claro. Eso es un poco complicado siempre. ¿Lo tenés claro o no? Buenos días. No, no lo tenemos claro porque lo hemos comentado un poco, pero ¿sabes cómo son las mujeres? No, es que tenemos que comentarlo y ponernos un poco de acuerdo. Ya estoy hablando del nombre del bebé. Del nombre del bebé. Sí, ¿sabes? Yo tengo una idea. Si te puedo hacer una sugerencia. A mí me gusta mucho Penelope. Sí, es una niña. Penelope. Penelope. Sí, que es muy internacional, muy elegante. A mí no me gusta, no sé. Yo no conozco nadie que se llama Penelope y yo creo que es una vergüenza. Hombre, yo, hombre, una vergüenza. Yo creo que... ¿Tú te ves? Se llamaste Penelope. Mi hermana se llama Penelope, ¿eh? Y tiene una vida normal y corriente. Bueno, tampoco estará mal, ¿no? Y Penelope tiene su canción. Sí, claro. Claro, la canción de Serrat, claro. Ahora que me lo cuenta. No es un nombre feo tampoco. No, no. No sé. Hombre, si no te gusta nada, pero... No, no, pero bueno. No podemos pensar, no. ¿Y está bien tu hermanda? ¿Tiene amigos? Sí, tiene amigos. Tiene una vida normal, ya te digo. El nombre no le ha afectado para nada. No es lo mismo que si te llamas, yo qué sé, Cataclasma, pues no. Cataclasma. 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 Esto está recogido en algún libro. La tía es tu hija y Cataclasma. Daniel, ¿qué te parece? No, no me gusta. ¿No? ¿Cristóbal? No, tampoco. ¿Cristina? No, tampoco. Tampoco. ¿Y si... Curcio? Hombre, pues aquí aparece. Pues sí, no aparece, pero bueno. Ah, ¿estás aquí? Perdón, no te habíamos visto. Pues mira, creo que lo mejor es que nos lo pensemos un poco con Sofía y que os lo cuente en el diario de Matías. Creo que es el mejor, ¿no? ¿Qué os parece? Muy bien, ahí estaremos. Esperando. Ahí estaremos. Saludos. Chao. Chao. Así sería guay, ¿no? Sí, porque así se ve más o menos como un camera café. Bueno, mira, así cabe, ¿no? Sí. Pero no lo has leído, es que no vale. ¿Digo? Sí, claro. Muy por supuesto. Estas tirando a nosotros. Es que no vale. No vale. Mira, estás esperando tu camera. Oye, un pequeño detalle que no me has dado camera. No, no vale. No, pero a mí me parece. ¿Qué pasa? Sí. No es una cámara. ¿Dónde está la cámara? No es una cámara. Es que me vienes a mí. ¿No? Sí. ¡Eh! Tú veré bien. Te arrollé naturalidad. No mira la cámara. ¿Dienes que mirar aquí? Sí, claro. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.